Pues no tengo ni idea. A mí ella me dijo que la había llamado a una amiga de ella, una amiga de María Ángeles, la había llamado a ella, que no podían entrar y eso. Y entonces, nada, luego me llamó también otra amiga mía y me dice oye, ¿qué pasa en tu portal? Dice que está la policía. Y yo digo, pues no tengo ni idea. Digo, yo sé que me ha llamado una amiga y que se había muerto. Digo, pues yo pensando que le había dado un infarto. Y ya está. Y luego me dijo ella, dice no, no, dice que la han atracado. Dice, está atada. Y no sé más, no sé más. Mucha pena, ¿no? Sí. Sí, porque ya te digo, era una señora muy agradable, muy maja. De que vino toda la policía y todo, pero vamos, es clienta mía. Ajá, ¿te la conocías? Sí, la conocía, sí. ¿Y? Pues nada, era una señora muy maja, muy maja. El hijo trabajaba en Vitoria, ella vivía sola. Y vamos, a mí me hacía visitas todos los días, porque cada vez que pasaba por la tienda, yo tengo una tienda ahí, pasaba por la tienda y siempre me hacía una visita. Sí, me choca muchísimo que haya sido ella. ¿Cuándo van a colgar a esas gentes? Así de crudo. Como lo del Carlos Aguilar, que ha matado a dos, que sabemos, y otros tantos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este, iba a decir un taco, en este mundo? ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Qué es lo que pasa en este momento? No sé qué me está diciendo. Gracias.